El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este 11 de febrero que si Irán ataca Tel Aviv o Haifa, será el último aniversario de su revolución islámica que celebre, en respuesta a la amenaza emitida poco antes por un comandante iraní. En una reunión esta mañana para celebrar el 40 aniversario de la revolución islámica, el comandante de la Guardia Revolucionaria, Yadaló Havaní, aseguró que Irán demolerá las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa si Estados Unidos se atreve a atacar a Irán. El presidente iraní, Hassan Rouhani, quien encabezó la conmemoración en la Plaza Asadi de Terán, advirtió que su país seguirá fortaleciendo su poder militar y defensivo pese a la creciente presión internacional sobre su programa de misiles. Israel e Irán no tienen relaciones diplomáticas desde la revolución islámica de 1979. Incluso en las últimas semanas, las tensiones entre ambas naciones se han intensificado por los continuos ataques aéreos israelíes en Siria, en concreto contra objetivos militares iraníes. Notimex.